Sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma Amarme en silencio, llorar sin que sin nada Sentirme como un niño cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Ya no puedo esperar mucho más Preciso estar contigo Dios Contarte lo que he vivido Que sepas cuánto te extraño Juntos asentados Juntos no restados Necesito estar contigo ahora Y tenerte cara a cara Beberme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Amarme en silencio, llorar sin que sin nada Sentirme como un niño cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Sé que no podía encontrar un hogar Mejor que estar no bajos Mejor que estar no bajos No usarás De fuerte en flor Que el viento sobe fuerte Más no me sostiene Y me enamora el alma Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Amarme en silencio, llorar sin que sin nada Sentirme como un niño cuando tú me abrazas Sentirme como un niño cuando tú me abrazas Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Amarme en silencio, llorar sin que sin nada Sentirme como un niño cuando tú me abrazas 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 La verdad que busca la felicidad Juntos podemos lograr Cambiar el mundo Y que pueda volver a soñar Solo debemos ver Que se puede volver a empezar Abriendo tus alas a un nuevo futuro Y que pueda soñar Un mundo mejor Abriendo tus alas a un nuevo futuro Y que pueda volver a soñar